Esta cumbia buena Calma esas pinches patas gordo Electro Boys Ay, mi mente Esa cumbia buena Báilela, muchachos Esa cumbia buena Báilela, muchachos Que prendan la vela Y no den barato Que prendan la vela Y no den barato Bailemos la cumbia ¿Cuál cumbia? La cumbia buena Esa Bailemos la cumbia Esa cumbia buena Bailemos la cumbia Esa cumbia buena Bailemos la cumbia Esa cumbia buena Vaya pues, saludos a El Rodo Hasta Guanajuato Mi compadre El Rodo Guanajuato Saludos a El Chicano Turiños 13 Tres de Hidalgo Así la denuncia Esa cumbia buena Esa cumbia buena Bailela, muchachos Esa cumbia buena Báilela, muchachos Que prendan la vela Y no den barato Que prendan la vela Y no den barato Bailemos la cumbia Esa cumbia Esa cumbia buena Bailemos la cumbia Esa cumbia buena Bailemos la cumbia Esa cumbia buena Bailemos la cumbia Esa cumbia buena Y ese es el grupo La Cumbia La, 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 la Cumbia Bailemos la cumbia, es la cumbia buena Saludos sociales, dice mañana Mañana todos invitados a oír la rumbita Con la veinticinco, loca En la familia grande Si señor, por ahí, por ahí los esperamos Allá en la veinticinco, en la familia grande Como no, hoy en este programa La invitación está ampliamente Para todos ustedes Bueno pues hoy, hoy como que La agüita nos agüito Como que, bueno pues faltó gente, faltó público Pero es por eso, por el agüita Si no hubiera estado esto Genial, hasta la madre De por sí, toda la gente ambientada Qué bonito, eso tiene calor Como tú te llamas y yo no sé De donde llegaste Seguimos, continuamos amigos Nos queda más tiempo para hacer cruces Sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Búscanos en YouTube, Facebook, Twitter y Blogger